¡Suscríbete al canal! ¡Muñeca System es la última sensación en Acompañantes del Placer! ¡Imagínese! Todas las ventajas de una mujer y ninguna de las desventajas. ¿Tu mujer te satisface? No. ¿Te rompe las bodas? Sí. ¿Te entrega el orto? No, ¿qué va a entregar? ¿Se traga la leche? No. ¿Qué vas a hacer? ¡Muñeca System, carajo! ¡Aleluya por Muñeca System, hermanos! ¡Muñeca System! Y ahora mismo, envía el mensaje de texto ACMUP al número que está en pantalla. Y recibirás la fantástica Muñeca System. Equipada con las tetas de Pamela Anderson, el culo de Jennifer López, la argolla de una quinceañera y la actitud petera de Paris Hilton. ¡Simplemente pegale una patada en la concha a la rompehuevos de tu mujer! ¡Agámarse el teléfono y ordená a tu Muñeca System! ¡Llame ya! Y también te pediremos la guía profesional de cómo hacer buen porno casero. Una guía con secretos, técnicas y 3.969 poses que incluyen el perrito, el cowboy, el cowboy invertido, la suicida, el gran microondas, la bulímica, la indolora de Zidane y muchas otras más. ¡Muñeca System! Algunos dicen que coger, cagar y comer son los mejores placeres de esta vida. ¡Combinaros ya mismo con Muñeca System! ¡Decile no al rechazo! ¡No a la calentada y pija el pedo! ¡Y no a la paja! Bueno, una por 10 está bien. Observen a esta infeliz. Hola, mi vida. ¡Ay, hola! Vamos a agarchar un rato, ¿qué te parece? No me jodas, Mario, me duele la cabeza. ¡Andate a la puta que te parió! Con Muñeca System el único dolor de cabeza va a ser el dolor de cabeza de la poronga de tanto serruchar. ¡Eso no es problema! Porque si llamas ahora te enviaremos 30 frascos de happy aspirina. ¡Sí, sí! El analgésico recomendado para el dolor de cabeza de poronga. ¡Muñeca System! ¡Ah! Te vas a pegar un bañazo. ¡Uy! Miren a quien se le cayó el jabón. ¡Claro que sí! Un jabonazo y un buen polvazo. Eso no es todo. También limpia, cocina y hasta hace de máquina de lavar. ¿Cómo escuchaste? Le echás un polvo y te lava la ropa. ¡Qué pelotudo! Estás llegando tarde al laburo otra vez. ¿Qué importa? Inflar a Muñeca System y arrancás. ¡Sí, sí! Pasate el transporte público bien por el orto. ¡Muñeca System! ¿Querías entretenimiento? ¡Toma! Simplemente enchufar el puerto USB en el orto. ¡Y pima! ¿Qué PlayStation 3? ¡PlayStation N4! ¡Es un golazo! ¡Golazo de Muñeca System! ¡Estrés la verga! ¡Hacéla cantar como la chupapija de Taría! ¡Y desestresate cagando en los frutazos con tus amigos! ¡Decime la verdad, papá! ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué horas son? ¿Sabes? Es hora de un buen pete. Y también es hora de llamar y pedir tu muñeca System. ¡Que se agota! ¡Ojo! ¡Ojo con dónde la dejaste! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mi Dios! ¡Estás loca! ¡Oh! ¡Ganaste! ¡Muñeca System!